Semana importante, semana de tradiciones en toda Asturias y particularmente también en la Semana Santa Avilesina. Recordarán ustedes que desde hace algo así como 20 años la Semana Santa en Avilés ha sido declarada, fue declarada de interés turístico regional. El objetivo ahora es ampliar esa consideración para que sea declarada fiesta de interés turístico nacional. Y yo creo que quién mejor que el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Avilés para que nos pueda contar cómo y de qué manera se articula todo ese proceso y cómo está la situación ahora mismo. Bueno, pues ahora mismo la situación estamos, como dices, para interés turístico nacional, estamos trabajando en ello, piden muchos requisitos, ya se han movido muchos papeles por parte del Ayuntamiento y lo único que nos falta es la creación de una página web. Una página web en la cual esté incluida, aparte de todos los actos de la Semana Santa, las cofradías y demás, bastantes vínculos al turismo, que la gente pueda acceder directamente a los hoteles para poder reservar y unas cuantas características que estamos trabajando para ver si las solucionamos. Hace casi más de dos décadas que ya es fiesta de interés turístico regional, supongo que eso ha supuesto un amparo importante, pero formar parte del espectro del reconocimiento nacional, ¿esto qué podría suponer para vosotros? Para nosotros, personalmente, a nivel Semana Santa, realizar una catequesis en la calle, una catequesis popular, con mucha más amplia de la ciudad de público de la que estamos teniendo estos días, que ya es bastante, y a nivel turístico para Avilés, o sea, creemos que para los hosteleros o los hoteles sería un punto bastante fuerte, ya que serían dos fiestas de interés turístico nacional, la Semana Santa de Avilés y el bollo. ¿Cofrarías y hermandades estáis todos a una en esta fusión? Sí, tanto en esta como desde que se ha creado la Junta de la Semana Santa vamos todos al mismo sitio, o sea, que no hay problema. Bueno, pues estaremos un poquito pendientes de cómo va la evolución de estos procedimientos un poco más administrativos, de la creación de esa web que aglutina a todas las cofradías y hermandades, y bueno, pues que ojalá sea una realidad. Yo creo que es preciso para vosotros y yo creo que es para la propia ciudad de Avilés. Por supuesto, o sea, ya digo, para nosotros y creemos que, vamos, yo siempre digo, a mí me gusta mucho participar en todo lo que se hace en Avilés, o sea, sería una marca Avilés, o sea, la marca Avilés ahora mismo está teniendo mucho auge fuera de Asturias. Bueno, pues nos quedamos con esa idea, estaremos expectantes y bueno, ya lo saben, de momento fiesta de interés turístico regional, el deseo que sea fiesta de interés turístico nacional, así que estaremos pendientes de todo esto, porque va a ser un beneficio para Avilés, pero por qué no decirlo también para Asturias.